Tiro al Blanco con James Samaya Alvarán Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a Tiro al Blanco Lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores Primer dardo Doctor Juan Pablo, lo que usted dice que no cometió siendo concejal Que está en duda porque tendríamos que investigar Mucho mejor y quien habla y los pereiranos Le damos el beneficio de la duda ¿Sí? ¿Recuerda cuando fue director del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte? Sí, todos los recordamos Pues bien, a una empresa del Valle del Cauca Usted le entregó hasta el año 2018 Los sistemas de información de tránsito municipal ¿Por qué lo hizo? Bueno, no hay problema que lo haya hecho Pero como usted mantiene denigrando del municipio, de la ciudad y de la administración Que le entregan a alianzas público-privadas todo lo de la administración Usted también lo hizo El que tiene rabo y paja no se arrima la candela Esa es la politiquería barata, doctor Juan Pablo Que no cuaja No cuaja para nada Cuando uno denigra es porque Nada ha hecho Pero usted está igual y cortado con la misma tijera Ahora, cuando los pereiranos se den cuenta de esto porque están sanos ¿Usted qué les va a decir? Que hoy es candidato a la alcaldía del municipio de Pereira Juan Piz, Juan Piz, Juan Piz Pío, 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 pío Así no va a llegar a ningún pereira Segundo dardo Didier Burgo Ramírez Lamenta El tema de la minería ilegal Y la muerte de estos colombianos Bueno, indudablemente es un problema muy delicado Más de 3.000 explotaciones mineras artesanales se hacen en Colombia En todos los departamentos Y el Estado no tiene la capacidad de, digamos, de control sobre esta actividad Así sea minería legal Y cuando la minería no es legal o no está formalizada Pues la gente se mete en las minas Y incurre en situaciones que lamentablemente los colombianos tenemos que tener este tipo de noticias Como la muerte de muchos colombianos en los socavones Yo creo que hay que llamar la responsabilidad de los dueños de las minas Mucho más control por parte del gobierno Y sobre todo también autocontrol por parte de los trabajadores de la minería Es lamentable y hay que hacer cosas que permitan que esas tragedias no existan Tercer dardo A mí me da risa Mi mamá no me lo va a creer Leonardo Arango No dice nada Ni Pío, ni esto Se inscribió como precandidato a la alcaldía del municipio de La Virginia Por el partido Cambio Radical Lo está haciendo porque lo mandaron Lo está haciendo a ver que pesca en Río Revuelto Por Dios Usted no tiene ropa para ser candidato oficial de un partido a la alcaldía del municipio de La Virginia Ey, psst, psst, psst Leo Eso está claro El candidato de Cambio Radical es James Alzate Una hoja de vida impecable Es alcalde, buen administrador Creciendo en las encuestas Creciendo en todo Leo Se fue en volqueta Se le va a ir el tiro por la culata De pronto consiga cualquier cosita Cuarto dardo Vivian López Cubillos Está claro El partido liberal va a perder una curul en la Duma Departamental Ahí está por tres Mario Diomedes Vivian Mario Vivian Diomedes Creo que la vuelta De ahí no va a salir Y no va a cambiar Y lo de Vivian es positivo Y es bueno Porque viene haciendo el oficio como es Ideas nuevas Proyectos nuevos Todo es nuevo Porque Vivian hace rato viene insistiendo Ya es abogada Es profesional Hay que tenerla en cuenta En el partido liberal Quinto dardo Que buen hombre Por Dora Patricia Ospina Ey Mire Vea Tenga en cuenta este nombre Contadora pública Maestría en finanzas Es una mujer calificada Es una mujer con muchos valores Y con mucho conocimiento administrativo Que le puede aportar al Consejo de Pereira Allá hay mucho dinosaurio Que quiere llegar y repetir Porque siempre buscan lo personal Lo particular No Dora Patricia Madre de dos hijos Una profesional Intachable Tiene reconocimiento En la dirigencia comunal Pero lo más importante Sector empresarial Nada del Estado No le debe dadivas al Estado Va derecho No olviden Dora Patricia Ospina Una brillante candidata Por el partido liberal Al Consejo de Pereira En el blanco Queremos que en Pereira Todos los colegios públicos Tengan el SENA En grado 10 y 11 Que nuestros jóvenes Sean graduados De una vez técnicos Para tener la oportunidad De que ellos puedan trabajar Una vez terminen su bachiller No queremos más mamás No queremos más madres Buscando el SENA Y buscando políticos Para que les ayuden A acceder al SENA Nosotros creemos plenamente Que el SENA Puede estar en la totalidad De los colegios pereiranos Logrando que sus niños Sean técnicos Y graduados Especializados Para el trabajo Por fuera del dardo El gerente de Telebroca Perdón De Telecafé Adelantó un contrato Por todo el año A una programadora De la ciudad de Pereira Dicen que mate 700 millones de pesos Oiga Si en noviembre Hay un campeonato O no hay Nos toca inventarlo Porque hay que cumplir La Autoridad Nacional De Televisión Le gira la platica Y el hombrecito Hace los contratos Que quiera Un gerente malo Paupérrimo Funesto Nefasto Para la historia De Telecafé Menos mal Esto ya se está acabando Claro que lo que me contaron Que si Víctor Manuel Es gobernador Ay Que Dios nos coja Confesados Después les diré Quien podría ser Si no lo pone él Pone la esposa Por eso es que estamos Como estamos Doctor Víctor No vaya a cometer Ese error Por fuera del blanco Ricardo Gómez De la Red Roche Gerente De Telecafé Omega Bar Presenta En Expo Futuro Pereira El superconcierto De La Plancha Desde Argentina Amanda Miguel Diego Verdaguer Mi Corazón Es Delicado Porque Una Vez Fue Lastimado Tormenta Rindo por ti Por mí Desde Venezuela Rudy Márquez Y por Colombia Omega Viernes 29 de Mayo 8 de la noche Info y Palcos 310-828-6284 Boletas en Multidrogas Omega Bar En el dardo Invitado María del Pilar Ortiz Una dama Hecha y derecha Aquí Está en Tierra del Blanco Bueno nosotros queremos Dignificar el trabajo De los velumbrenses Queremos Meterle la mano Al sector agrario Para que nuestras Personas Campesinas No tengan que llevar Sus productos A un final Con los Mil intermediarios Queremos darle La oportunidad A la gente Campesina De tener recursos Que bonifiquen Su trabajo También queremos Darle el espacio A la gente Para que sea bien Atendida en la administración Queremos mejorar La infraestructura Vial Queremos meterle La ficha a la educación Queremos que nuestros Jóvenes se apasionen De la política Y ocupen tantos Espacios Que están olvidados El tema de Política de la mujer Creo que es muy importante Para Belén de Umbría También aplicarla Claro que sí Queremos Que las mujeres Aprovechen esos espacios Que hoy por hoy Nos da La política De equidad De género También queremos Dignificar esa parte Del trabajo laboral De las velumbrenses Que está siendo Un poco Oprimido Por las personas Que se aprovechan De la necesidad De las mujeres Cabezas de hogar Puede ser Les puede llegar Y se les puede coronar Esa alcaldía Del municipio De Belén de Umbría El que no está La mira Es porque no es visible Hasta luego Tiro al blanco Con James Samaya Alvarán ¡Gracias! ¡Gracias!